Si buscáis el traductor no hay nada que diga qué significa clip join, yo os explico. Clip join eran los antiguos burdeles de New Orleans, que eran chicos, chicas, también eran discotecas, pero entonces había una costumbre que cuando tú ibas te solían dar de beber mucho, 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 hasta que te perdías, te robaban todo y te dejaban en un sitio muy lejos de donde habías empezado, entonces nunca podrías recuperar lo que te habían robado. Bruggen had it, all because I'm started, fell in love with a handsome dick or low. Too late I woke up, coming on now I'm unbrock up, tell me why anyone should treat me so. Clip join, my money's gone, love me or leave me, amame o déjame así. This suspense is killing me. I can't stand all certainty. Tell me now I got to know when did you want me to stay to go. Ay, bueno, esta me encanta. Bueno, todas me gustan, ¿no? Pero entonces, bueno, después de que ha pasado todo eso y que uno le quiere ver el lado positivo a las cosas, porque te ha pasado de todo, has jugado con el humor negro de Dios y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tú dices, grab your travels in dreams, ¿no? Que traduce más o menos, convierte todos tus problemas en sueños, ¿no? Y como los sueños cuando te levantas se desaparecen y a veces no te acuerdas, intenta hacer lo mismo con ellos. Grab your travels in dreams and dream your travels away. When skies are cloudy and gray, they're only gray for the day. So grab your travels in dreams and dream your travels away. Until the sun shall be true, there's only one thing to do, just grab your travels in dreams and dream your travels away. You guys may try, but they'll fade after all, life really find it that way. No use the rumble and smell as they fall, we're in the dream for a day. And say, just remember the sunshine always kind of a wind. So grab your travels in dreams and dream your travels away. Y es que los problemas se me van con jazz.